Usualmente oímos que para que nos sucedan cosas buenas, tenemos que estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Y yo estoy muy de acuerdo con esto, ¿verdad? Porque yo creo que gran parte de la razón por la que le pasan cosas asombrosas a la gente es por pura suerte. Suerte que tienes más chances de conseguir si tú sigues trabajando y te mantienes trabajando para tu meta constantemente. Sin embargo, hoy yo le vengo a hablar de la gente que está en el lugar equivocado en el momento correcto. Con equivocado yo no quiero decir malo, sino que simplemente como que tanto de no deberían de estar. No sé si se han dado cuenta, pero a lo largo de mi canal yo he comentado y criticado a muchas personas, ¿verdad? De las cuales no me arrepiento ni me retracto, pero sí en algunos casos he descubierto una cosa. Y es que algunos realmente no quieren estar haciendo lo que hacen. Son buenos haciéndolo, han conseguido mucha fama, han conseguido mucho dinero, se les ve como que lo están disfrutando. Pero yo creo que no lo están. Empezando por el único e inigualable Adolfo Hitlora. Si ustedes son lo suficientemente desafortunados, entonces se han encontrado con el canal de Adolfo Lora y sus videos. En los cuales él finge ser pobre por views, finge ceguera por views, finge asaltar a alguien por views, y finge que de verdad le gusta lo que hace por views. Y yo realmente me lo creía, yo de verdad pensaba que a él le gustaba hacer su contenido, yo de verdad pensaba que él era una persona sin sentido común y sin personalidad, pero todo cambió cuando la nación de Wilson Paulino atacó. Wilson Paulino, un creador de contenido que tiene un podcast llamado Wilferland, y hace mucho YouTube me recomendó un video de él cuando todavía hacía contenido bacano, y yo estaba como que, what the fuck? O sea, literalmente estos dos juntos son como polos opuestos, como el norte y el sur. Opuestos. Pero para mi sorpresa, lo que encontré en ese video fue esto. ¿Y cuál es la otra? Manga con Mía. Me sacaría Manga con Mía. ¿Ella es Mía? ¡Ay! ¿Quién es Mía? Ah, me hace pedo. ¿Quién es Mía? Ahora todo el mismo. Un Adolfo Lora totalmente normal, común, y hasta me atrevo a decir que bolsa. Y lo digo porque yo soy un maldito bolsa también. Y realmente, ese Adolfo Lora se ve como alguien con el que yo pudiera incluso ser amigo. Y viendo ese video, yo realmente sentí como que Adolfo Lora era una persona de verdad, y no un engendro del demonio que sexualiza a mujeres y también ridiculiza a minorías. Y desde ese momento, mi visión sobre él como que cambió completamente. En vez de yo sentir ira y asco por su contenido, empecé a sentir pena y tristeza por él y como que por lo que él tiene que hacer. Que si bien es cierto que él es dueño de sus acciones y responsable por todo lo que hace, sí. Pero yo creo que el público dominicano y su educación en general tenemos que ver con la manera en que Adolfo Lora es actualmente. Y es que nosotros no apreciamos muchas veces el contenido diferente y nos quedamos en la misma monotonía de siempre como los shows dominicanos que yo comenté reciente. ¡Me pude en el grado con 69! Y el ejemplo perfecto para este fenómeno es... Matayubia. Esta es otra persona que yo creo que está en el lugar equivocado en el momento correcto porque él, verdad, como todos sabemos, está haciendo contenido con Don Comedia, verdad. También está con Luini Corporan haciendo no sé qué diablo. Lo hemos visto en Doctave, en pila de vaina. Y usualmente este contenido que él hace es mainstream, es básico, es lo que le gusta al público dominicano en general, no sé qué, bla, 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 bla. Pero al igual que Adolfo Lora, yo creo que Matayubia tampoco está donde él quisiera estar. Y esto lo digo porque los otros días YouTube me recomendó esta joya. El canal original solo de Matayubia. Solamente él, sin nadie más, sin ninguna otra perturbación. Y tenía un solo video, uno solo. Y yo dije, coño, ¿de qué será este fucking video? Y para mi sorpresa, de nuevo... De anime. De Demon Slayer específicamente, un muy buen anime. Y esto fue como que... What the fuck? O sea, de verdad, ¿quién creería que Matayubia, el bully de los otakus... Aquí vemos una puesta en escena increíble de más de 50 degenerados... ...le gustaría el fucking anime. O sea, que es random. Pero sí, señores, es así. Y cuando yo me tiré ese video, yo lo que vi fue un Matayubia feliz, loco. Yo lo sentí como liberado. Como que él por fin podía hablar de algo que él quería hablar de hace mucho tiempo. Y nunca podía, y nunca tenía el chance. Sencillamente porque los otros canales y plataformas que él sale, él como que... No hablan de eso, ¿verdad? No hay ningún fucking plataforma, ningún canal grande de ese país que hable de eso. Entonces, como que yo sentí que él por fin como que tenía su rincón. Y de verdad lo sentí genuino. Que eso se ve, la gente lo nota a través de cámara. Cuando alguien está haciendo algo que no quiere hacer. Y cuando alguien está hablando de algo que de verdad la apasiona. Tú como que lo ves en los ojos, loco. O sea, mira que el fucking Matayubia, loco. Él está bello, loco. Y o sea, yo lo he conocido en persona a él y de todo. Y realmente yo creo que si habláramos más. Como que fuésemos buenos amigos. Porque realmente se ve como una persona bacana. No como con la que él anda. Y no, señores, yo de verdad creo que eso es como que lo que se llama. A alguien estar en el lugar equivocado en el momento correcto. En el sentido de que no están donde quieren estar. Pero están logrando lo que quisieran lograr. Haciendo lo que de verdad quieren hacer. Tú me entiendes. Déjenme saber si ustedes creen que hay algún otro canal de contenido que está en esta situación. Páguenlo, díganme. Me interesa. Y nos vemos la semana. Que bien. Que maldito mono. El pucho no me coge el teléfono. Que maldito mono. Y lo que quiero es todo. Teco.